La Cámara de la Cámara ¡Gracias! 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 Shaky, 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 shaky Oh, simple me say you go la Ha, 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 ha Ah, we Polosugo na kalamini yo Na uliwale diyo na kalamini yo Mama wey na kalamini yo Mambeyo na kalamini yo Na uliwale diyo na juro mi yo Wey na uliwale diyo na kalamini yo Ayao Anananana juro mi yo Wey na uliwale diyo na kalamini yo Ayao Wey 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 Grelangwe ajaalisa Moni bebe moniang grelangwe ajaalisa Wey 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 Grelangwe ajaalisa Moni bebe moniang grelangwe ajaalisa Awai, awai Do-si-do pan away Cash your pan of this camera If you don't have a pan of Don't enter Don't enter Watch your step Watch your step Watch your step Assista male You lie You lie You lie You lie You lie Awai Wey 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video